Dubai International All-Stars Muevete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muevete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muevete Guajira, muévete Muevete Guajira, muévete Mira cómo va, mira, mira cómo viene Cómo se le ve a esa mujer lo que tiene, tiene tumbao Tiene sabrosura, dura, dura Subele el volumen a la música que nota más sabrosa Para que vea lo que tiene esa Guajira, tiene tumbao Tiene sabrosura, dura, dura Ella me tiene, me tiene llevao Ella me tiene, me tiene arrebatao Ella me tiene, me tiene traumao Ella me tiene, me tiene amorosao Muevete Guajira, no pares de bailar Este rico cha-cha-cha que te traje pa' gozar Muevete Guajira, muévete Muevete Guajira, muévete Muevete Guajira, muévete Porque contra mi piel, a mi manera Sensual La 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 la, ay mira como va Le 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 La 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 la, ay mira como va Le 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 Tapo Music Esto era lo que faltaba Mezclamos el sabor de ayer Con el flow de hoy Va pa' allá Muevete Guajira, no pares de bailar Este rico cha 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 que te traje pa' gozar Muevete Guajira, no pares de bailar Este rico cha 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 que te traje pa' gozar Muevete Guajira, fóbrete Muevete Guajira, fóbrete Mira como va, mira, mira como viene Como se le vea a esa mujer lo que tiene Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Subele volumen a la música que nota más sabrosa Para que vea lo que tiene, zagua Jojira Tiene tumbao, au, au Tiene sabrosura, dura, dura Ella me tiene, me tiene llevado Ella me tiene, me tiene arrebatado Ella me tiene, me tiene traumado Ella me tiene, me tiene acorotado Esto era lo que pasaba Jason El brother Sapo Music De Hit Like Con mucho estilo Y va pa'l mundo